de la semana. Amigos de fulldeporte.pe, a través de Depor, un gusto saludarlos, una nueva jornada para cerrar la semana, a través de las plataformas de Facebook, tanto de Depor, como de fulldeporte.pe, con nuestros compañeros panelistas, y también con un invitado que tendremos en un par de minutos. Les cuento que todavía no hay acuerdo en la Federación Peruana de Fútbol con el consorcio que transmite los partidos de televisión. Hay todavía, digamos, algunas aristas en las cuales no hay acuerdos, sobre todo, en el supuesto caso de que haya una definición y estén involucrados equipos que, por un lado, tengan convenio con el consorcio y, por otro lado, no lo hayan tenido y lo tengan directamente con la Federación. Por ahí están entrampados, todavía no hay acuerdos, seguimos en el marasmo y en la improvisación de todos los días. Nada nuevo por ahí. En Inglaterra sí hay novedades. Marcelo Bielsa logró el ascenso sin jugar con el Leeds United. No necesariamente va a salir campeón, falta todavía jugarse, pero Marcelo Bielsa sí con seguridad ha alcanzado la primera división de Inglaterra con Leeds United, un técnico particular y vamos a hablar de ello con nuestros compañeros porque no es de los técnicos que agarra al Milán, que agarra al Manchester o que agarra propuestas de grandes clubes, sino más bien, eh, Olympique de Marsella, Atlético de Bilbao, el Lille de Francia, el Leeds United de Inglaterra. Muy bien, Carlos Univazo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eddy? ¿Cómo están, muchachos? Antes de dar pase a nuestro invitado del día de hoy, eh, nada comentarles a grandes rasgos, lo que después tal vez podamos desmenuzar, que fue el resultado del Radio Vallecano, que empató dos a dos, le empatan casi sobre la hora, el partido, las palmas, y a una fecha del final, se le complica ya, ahora sí, bastante su clasificación, a los repechajes. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado en la tabla, Carlos? Está a tres puntos, está a tres puntos del Elche, y hay otro en medio de ellos que también está en la pelea. Queda una fecha, tendría que... El Fuenlabrada, me parece. El Fuenlabrada, perdón. El Fuenlabrada es el que está ahí, y más abajo el Elche. Si llegara a igualar el puntaje con el Fuenlabrada, en los enfrentamientos directos sí se ve favorecido el cuadro de Radio Vallecano, porque ganó de local, y empató de visita. Pero tiene que perder Fuenlabrada. Perfecto, Carlos, ya estamos en comunicación, un instante más, le doy el saludo a Carlos Ibel, a Pamela Ríos, estamos con Adrián Cela, Adrián, jugador de Sport Boys del Callao, bienvenido a Full Deporte, a través de Deport, ¿cómo estás? C.D. Fleschman te saluda. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar acá con ustedes, gracias por la invitación. Adrián, comentábamos antes, en el chat que tenemos en privado, hoy tenemos a un mundialista, pero la realidad, yo les decía, es que jugó la clasificación contra Nueva Zelanda, pero no alcanzó a estar en la nómina final que fue al Mundial de Rusia. Cuéntanos un poco, antes de hablar del fútbol del presente, ¿cómo viviste aquella clasificación y qué expectativa te habías formado sobre si ir o no al Mundial de Rusia? ¿Qué fue para ti toda esta vivencia? Porque no siempre a un jugador le toca estar en el momento de clasificar, pero de pronto no estar en la nómina final que asiste al Mundial. Bueno, de hecho, la experiencia es bien difícil traducirla en palabras, por cómo se dieron las cosas, literal parece sacado de una película, por cómo se dio mi convocatoria, por justo el partido que nos tocaba jugar, que era el IWET de repechaje. Justo me toca entrar en ese último partido, en los últimos minutos, en los minutos posiblemente más emocionales. En verdad, ni yo lo hubiese soñado mejor de lo que realmente sucedió. Pero como bien dices, luego de que clasificamos, de hecho mi meta más grande fue que se era en la lista para el Mundial y la verdad es que toqué la decisión en ese momento de quedarme en municipal para buscar continuidad, principalmente buscando ser considerado para los amistosos que habían a comienzo de año, desde el 2018 habían amistosos, Chifa ya pactado y yo pensaba, era mi forma de verlo, de que para llevarme al mundial, ellos iban a antes, en caso de lo decidiesen, iban a seguramente darme algunos minutos, más minutos en un amistoso, para pues ver, digamos, tener un termómetro y por eso mismo yo busqué tener continuidad, quedarme en municipal, pero luego hay otros compañeros que fueron considerados y la verdad lo hicieron de manera extraordinaria, entonces al final no, de y es lamentable para mí, porque obviamente era una meta personal, pero me quedo bastante tranquilo, porque sé que hice todo lo que estaba a mi alcance, pensé bastante al respecto, creo que tomé unas decisiones, no sé si acertadas, porque el resultado no fue el que quería, pero bastante pensadas y razonables, y bueno, finalmente no me tocó ir como jugador, pero igual felizmente pude ir como hincha, y alenté a la selección como tantos miles de peruanos lo hicieron. Sí, por supuesto, por supuesto, lo pudimos ver. Una más antes de la pregunta de Carlos Univazo, y muy rápidamente, cuando tú dices me quise quedar en municipal para tener continuidad, es que habías tenido propuestas de otros clubes del extranjero, siguen estando en tu órbita opciones fuera del país. Hubo una posibilidad que estaba bastante tangible para ir afuera, y también una oportunidad real para ir a un club, a otro club del Perú, donde también hay bastante exposición, pero como te digo, sentía que quizás las fechas no iban a calzar como para, a veces uno demora en llegar a un nuevo equipo, una nueva idea de juego, tiene que ganarse un espacio, hay tantos factores que terminan jugando que yo... ¿Quisiste ir por la segura? ¿Quisiste ir por la segura para ver si se daba la posibilidad de ir al Mundial? Claro, por la segura, en el sentido de donde consideraba, igual claramente, quedarme en municipal no me garantizaba tener minutos, pero después de tantos partidos ahí y todo, en el fútbol es una realidad, uno se tiene que ganar un lugar en los equipos en los que está también un lugar en la consideración de los comandos técnicos que les toca tener y cosas por el estilo. Yo esas cosas... Muy bien. Por supuesto, Adrián, yo te cuento que si entras a Lumingo.com, puedes comprar tus productos de primera necesidad, de supermercado, te los ponen en la puerta de tu casa desde solo tres soles el delivery, Lumingo.com y no corres ningún riesgo. Carlos Univazo. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tener el programa. Bueno, ahora como un representante del club porteño, del Boys, me gustaría que nos contaras un poco cómo anda el clima en el club, cómo anda el tema de los protocolos. Me parece que están en una etapa mucho más, digamos, tranquila de la que se podía visorar meses atrás. Parece que la cosa se ha estabilizado. Si pudieras contarnos algo dentro de lo que cabe, de cómo va el tema en Sport Boys y cómo te sientes tú allí. ¿Qué tal, Carlos? Un placer saludarte. Y sí, mira, la verdad es que, a ver, por un lado, los ánimos son muy buenos. De hecho, extrañábamos muchísimo el poder estar juntos, por más de que, obviamente, tiene que haber distanciamiento y todas estas cosas. El solo hecho de poder vernos las caras, jugarnos las bromas tan típicas que tenemos nosotros, el pisar una cancha de fútbol nuevamente. Todas esas son cosas que están impregnadas en nuestro ADN, en nuestro día a día, y eso se extrañaba muchísimo. En verdad, con respecto a los protocolos, los hemos cumplido lo mejor que hemos podido y nosotros hemos tenido nuestras pruebas rápidas hace dos días, el día miércoles, y todos salimos, digamos, negativos, que no reactivos al virus. Eso la viven ustedes. No en todos los casos se ha dado. La idea es saber de que, si es que seguimos cumpliendo con el protocolo, si es que las cosas se hacen bien, en el común denominador de las veces, las cosas deberían seguir por ese camino. De que puede suceder de que haya alguno que otro contagiado, esto es parte de él, lo sabemos, es un riesgo que claramente estamos tomando, todos estamos asumiendo, pero considerando, poniendo la balanza, de que también estamos velando por, primero, obviamente, la dignidad de nuestros trabajos y también por todo lo que significa el espectáculo del fútbol. Correcto. Ahora, en lo que respecta ya al tema futbolístico en sí, Bois está, digamos, ¿con qué objetivos? Primero, en esta apertura, ¿no? Donde no han empezado nada mal, hicieron muy buenos partidos, recuerdo sobre todo el que jugaron ante universitario, fue un muy buen empate, creo uno de los mejores partidos del torneo, pero había una para y eso puede significar mermas en más de un equipo. ¿Ustedes creen que llegan en la misma condición que en el instante en que esto se cortó o piensas que puede haber alguna sorpresa? O sea, yo creo que el campeonato de por sí ha cambiado totalmente, en esencia, para comenzar, de que se va a jugar todo en Lima, no va a jugar solamente en los estadios seleccionados. No sé, este factor no más, ya genera un cambio enorme. Y también, como bien dices, van a haber equipos de que van a llegar mejor de lo que comenzaron en el campeonato, porque han podido aprovechar más, han tenido más herramientas para poder prepararse y otros que no. Nosotros, dentro de las limitaciones que claramente tenemos, creo que nos hemos preparado bastante bien, hemos estado entrenando en casa de manera bastante árdua con los elementos que podíamos. Y luego, los que tenían mayores posibilidades o no, pues solamente se entrenaban y agregaban a su entrenamiento. Creo que nuestra meta de inicio de año, al menos la meta que yo tenía personal, era no bajar de un torneo internacional. Pero ahora, como te digo, la situación ha cambiado. Ahora ya, quieras o no, ya no tienes que viajar a lugares difíciles donde se tenía que jugar regularmente. Entonces, esto es un factor que creo que va a cambiar mucho y abre una ventana para que podamos tentar a conseguir cosas mucho más grandes, incluso como una Libertadores, un campeonato. Pero como te digo, como meta mínima. Igual estas metas se van a ir acomodando en el camino, yo creo que se van a ir acomodando para arriba más que para abajo, en el sentido de que vamos a comenzar el campeonato bien y que eso nos va a permitir soñar en grande. Pamela Ríos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pamelita. Buenas tardes, Cedi. Buenas tardes a los compañeros de la mesa y sobre todo a Adrián Cela, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, mi pregunta iba en torno a Boise específicamente, ¿no? Has tenido, digamos, varios años, varias temporadas en Deportivo Municipal y llegas este año al equipo del Callao. ¿Cómo es que tú te sientes, no? En relacionado con linchada, el profesor Marcelo Vivas, ¿no? Ya has tenido, digamos, participación en esas primeras fechas, tres partidos, si no me equivoqué, exactamente es lo que te ha tocado disputar. Entonces, ¿cómo es que ya tú te sientes con el equipo, con linchada, con el club, con el mismo comando técnico? Mira, con el comando técnico bastante bien. Hemos tenido la oportunidad, pues, de vivir una pretemporada bastante larga en Argentina. Eso nos dio conocernos mucho más. Luego, el día a día, en los dos primeros meses y medio del año, con linchada, la verdad, yo, el recibimiento que tuve el día de la presentación del club fue impactante. La verdad, salir ese día y sentir toda esa vibra. Fue fuerte, fue fuerte. Pero, de hecho, solo han pasado seis partidos del campeonato, tres fechas yo he podido jugar. Y yo quisiera todavía poder entregarle cosas a la linchada para generar un lazo mucho más estrecho, mucho más fuerte. Pero eso se da con el tiempo, eso se da al correr los partidos. Yo me siento bien, la verdad, físicamente me siento bastante bien porque esta cuarentena la he utilizado para estar bien en ese sentido. Ahora, obviamente, hay que agregarle, reforzar cosas tácticas, obviamente, cosas técnicas también, que quieras o no, con las limitaciones que uno tiene dentro de una casa o desde que se pudo salir, no es lo mismo que estar en una cancha. Pero confío de que mi paso por Bois no va a ser efímero para nada. Yo estoy bastante confiado de eso. ¿Y cómo ha estado también la relación con la administración, con el club en sí, durante, digamos, estos meses de paralización? Sí, mira, no te voy a mentir que no hemos pasado por un momento fácil, y me refiero en ambos lados, porque obviamente vivir en una situación con la que nos ha tocado era impensado. Pero creo que lo más importante es que hemos llegado a entender cada uno al otro, a la otra parte, y hemos llegado a un entendimiento, a un acuerdo, el cual obviamente se va a respetar de ambos lados. Y finalmente sabemos de que acá el bienestar de la institución está por encima de cualquiera de nosotros. Entonces... Carlos, sí. O sea, hemos llegado a este acuerdo y vamos ahora a luchar por estas metas deportivas que te acabo de mencionar. Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal a la gente de Full Deporte? Pues, Adrián, muchas gracias por la entrevista. Yo quería preguntarte básicamente por el tema futbolístico. El Bois es un equipo que tiene una gran hinchada, que tiene una gran historia, y que yo los veo con mucho optimismo por las declaraciones que han manifestado. ¿Qué es lo que les pide el profesor Vivas desde el aspecto futbolístico, táctico? ¿Qué es lo que te pide a ti? ¿Cuál es el estilo de juego que tú ves que tiene el Bois y que propone el profesor Vivas? Mira, la verdad es que... Yo lo que lo he visto bastante versátil con respecto a dónde vamos a jugar en su momento, desde donde me refiero, ¿no? Cuando íbamos a jugar en altura, la forma pensada más acertada o más cercana para poder llegar a un resultado positivo. Luego, en Lima, cuando jugábamos en el Callao, intentábamos proponer otro estilo de partido. Por ejemplo, ¿qué sistema táctico? ¿4-2-3-1? ¿4-3-3? Le hemos metido 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. En verdad, le hemos probado de los tres. Los tres son sistemas, posiblemente los más utilizados, que los hemos trabajado y además todos los que componemos el equipo creo que lo dominamos con bastante facilidad. Depende de los momentos del partido. Como te digo, a veces es mejor con dos puntas y si vas a jugar con dos puntas, pues a veces tienes que jugar un poco más directo. Eso es lo que a veces te he de acuerdo en el momento del partido. ¿Con línea de tres alguna vez han tratado con línea de tres centrales? No hemos practicado mucho con línea de tres centrales, la verdad. Yo en lo personal he jugado varias veces ahí, pero todavía no lo hemos practicado mucho. Vamos a ver qué pasa cuando empiece la tercera etapa de esta reanudación que ya nos permite hacer nuevamente fútbol, nos permite hacer táctico en toda la cancha. Veremos si es que lo propone. Ahora, Adrián, cuando hablamos de la intención de un técnico, está claro que también depende del nivel de los jugadores que maneje. Entonces el técnico puede querer plantear partidos ofensivos, tomar la iniciativa, ir a presionar arriba al rival, pero si se encuentra con un rival que tiene mejores intérpretes, le puede salir caro o en todo caso te meten atrás aunque tú no quieras. ¿Cuál es la idea? Cuando tú dices, lo he notado muy flexible, lo que se plantea es que hay varios escenarios que se están trabajando, varios sistemas distintos, ¿con alguno en particular les fue mejor? Me refería sobre todo a lo que mencionas de los escenarios. Creo que en el fútbol la clave es saber definir y discernir en qué momento hay que pararse en la media cancha y estar bastante agresivo, en qué momento tienes que regular un poco y jugar en tres cuartos, en qué momento, como tú dices, por más de que no quieras, el otro equipo te va a dominar en algún momento y cuando te domine y te tengas que parar a los centrales en el borde del área, cómo vas a hacer, si es que cómo vas a aguantar, cómo vas a salir de contragolpe. Si es que termina siendo un equipo que solamente sabe jugar de una manera, va a ser mucho más fácil que te estudien y que otro equipo termine utilizando una táctica para contrarrestarla. ¿Tú crees que tenga...? Perdóname, sí, termina, por favor. No, no, dale, dale, te hablaba de la versatilidad. Te quería preguntar, ¿tú crees que tenga mucha influencia el hecho de que se juegue partidos a puertas cerradas y por lo tanto no haya la diferencia de presión que genera una hinchada frente a otra, dependiendo del club? Mira, yo no creo que ese factor sea tan importante en el sentido netamente de lo deportivo. Lo que sí, para mí como jugador de fútbol, de hecho, para mí es lindo jugar en un estadio lleno, con mucha gente, ya sea a favor o en contra, porque es parte de, digamos, de esta pasión, de este deporte, de folclor, de fútbol, pues, ¿no? Pero obviamente, ante esta situación totalmente comprensible, además, sí creo que somos unos afortunados, porque estamos pudiendo dentro de todo desarrollarnos como en la profesión que tenemos, pero no es que creo que, si es que no tienes tu hinchada a favor, pues, el otro equipo no se va a bajonear o el árbitro se va a ver influenciado para un lado o para el otro. Yo creo que hoy en día ya el fútbol no existe, no hay tanto eso, sobre todo cuando hablas de jugadores más experimentados. Por supuesto. Adrián, a ver, yo he visto tu carrera desde los inicios, te he visto en Bolognesi, te he visto en universitario. La verdad que los primeros años de tu carrera no me parecieron años que hubiesen sido de un gran rendimiento. De hecho, no estabas dentro de los jugadores a seguir o dentro de los BACs a seguir. Tengo entendido que al poco tiempo tú te llegaste a retirar del fútbol y luego Municipal te convence para jugar la segunda división y luego llegas a primera. Te vi en Canal 7 pasaba los partidos de algunos partidos de Municipal, fuiste la figura de ese equipo y cuando llegaste a primera, en que uno puede decir, bueno, en segunda cualquier figura, pero en primera también llegaste a ser figura de Municipal. Y por si eso fuera poco, llegaste a jugar en la selección y al poco tiempo de ser convocado tuviste minutos. Ya sabemos que la ECA tiene un grupo bastante cerrado y no cualquiera entra en ese grupo. En línea general, lo que le quiero decir es que para mí hubo un cambio sustancial, pocas veces visto, entre un jugador que en un comienzo, disculpando la impresión, era discreto, a un saluero muy confiable, de buen nivel, y que hizo todos los merecimientos para tener minutos en la selección. Mi pregunta es, en primer lugar, si tú lo percibes así, si tú crees que hubo algún cambio en ese futbolista que empezó en Bolognesi, y luego en la U, y que luego de irse volvió, y se convirtió en lo que vimos, tú percibes ese cambio, y si lo percibes, ¿cómo explicas una transformación tan notoria y notable de un futbolista como tú? Bueno, en primer lugar, de hecho, respeto totalmente de tu opinión, considero de que... Ojo, quiero aclarar algo. Ojo, que lo que estoy tratando de destacar es que al comienzo no eras lo que terminaste siendo después. Yo creo que tú eres un futbolista, un saluero central, más que... Que creció mucho. ...y que podría estar en cualquier equipo de la primera división, y que podría perfectamente probar inclusive un salto al exterior. No era la sensación que me daba al comienzo. Por eso elogio tu cambio, tu capacidad de transformarte, de reinvertarte, después de irte un tiempo y ser el futbolista que ahora eres. No, sí, sí lo entendí de esa manera. De todas formas, creo que en mis inicios en Bolognesi, de hecho, tuve la oportunidad de debutar medianamente joven, debutar a los 18 años. En esa época todavía era joven. Y no solo eso, sino que pude tener varios minutos en un nivel bastante complicado porque hay jugadores que después de eso siguen en equipos grandes por muchos años o han pasado por selecciones y cosas así. Pero luego, la verdad, la parte que yo considero donde fue mi bajón deportivo más grande es a lo menos cuando estoy en la U. llegó un momento que ya no estaba disfrutándolo, no estaba disfrutando mi carrera. O sea, no me levantaba con la misma alegría y ambición y ganas y sueños en las mañanas. Y eso fue lo que me llevó en realidad a tomar la decisión de dejar el fútbol. Yo cuando lo dejó, lo dejé pensando que no volví a jugar fútbol profesional nunca más. Y luego, después de dejarlo, yo estuve tres años sin jugar fútbol profesional que para un jugador de esa edad sobre todo obviamente influye enormemente en el desarrollo de una carrera. Pero cuando tomo la decisión de volver, creo que lo principal que sucedió es que volví a disfrutarlo. O sea, yo regresé y dije miren, vamos a probar y si me gusta bien y si no, pues yo ya tengo mi carrera, ya estudié, ya estoy en lo mío igual y veremos qué pasa. Pero siempre, obviamente, tomándolo con toda la responsabilidad del caso. Yo sabía lo que significaba y si lo hacía lo iba a intentar hacer de la mejor forma. Y bueno, felizmente eso después me llevó ya a conseguir todas las cosas que ya mencionaste que yo las atesoro muchísimo. Pero esto no ha terminado. Yo me siento, la verdad, bastante bien todavía en lo físico. ¿Qué edad tienes, Adrián? ¿Qué edad tienes? Tengo 31. 31. Y cada vez ahora las carreras de los futbolistas se extienden más tiempo todavía. Las condiciones con que entrenan, con que se recuperan de lesiones, con que son tratados, en general, ha permitido que los futbolistas extiendan más su carrera. ¿Cómo vas a extender más tus consumos si aciertas pidiendo el Lumingo.com? Te ponen los productos en la puerta de tu casa de 3 soles y estás tranquilo sin correr riesgos en Lumingo.com. Pamela y Carlos, últimas preguntas para Adrián Cela. Sí, bueno, mi pregunta va un poco relacionada al tema de selección. Luego de este partido en Nueva Zelanda, bueno, ya nos comentaste que justamente la decisión de quedarte en municipales para que vuelvas a ser, digamos, tengas más oportunidades de volver a ser convocado. pero ¿siguió habiendo algún acercamiento de parte de la federación? ¿Cuáles siguen siendo tus metas? Tal vez si todavía lo tienes, digamos, dentro de tus objetivos a corto plazo volver a ser convocado, tal vez alguna posibilidad y tal vez si todavía, no sé, tienes también en mente poder salir al extranjero. Mira, como anécdota te cuento que yo en el mismo 2017 cuando me convocan, antes de que me comenten de que estaban viendo mis papeles para Nueva Zelanda y todo esto, yo no había tenido acercamientos, la Videna no se había acercado ni nadie de parte del formato técnico a decirme oye, te estamos viendo, sin embargo, me quedó bastante claro y fue demostrado con mucha notoriedad que sí me estaban viendo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, de hecho, hay muchos jugadores, sobre todo jugadores jóvenes que están jugando en la posición que yo juego defensivamente y están haciendo muy bien que tienen proyección a hacer carreras bastante importantes en el fútbol y claramente sé que ellos son la primera, digamos, la prioridad, ¿no? Pero de todas formas, sé que el fútbol es el fútbol entonces, yo creo que tengo que estar lo mejor posible yo mismo, primero para aportar al club en el que estoy que es el Bois y eso me permitirá quizás en algún momento volver a la selección. Hoy, creo que todavía es una posibilidad lejana, pero el fútbol es muy cambiante y en un momento justo viene una convocatoria o algún jugador no puede estar por una lesión o suspensión o motivo el que fuese y a veces miran para atrás y miran a los que ya habían estado chequeando y tú terminas siendo ellos, entonces, yo creo que esa posibilidad esa puerta no la he cerrado ojalá algún día se me dé nuevamente pero obviamente no va a ser fácil yo voy a hacer todo lo que pueda para que eso suceda y sobre el extranjero a mí sí me gustaría jugar en algún momento en el extranjero los momentos en los cuales se me dieron las posibilidades no fueron no terminé tomando esa decisión pero sí me gustaría medirme en alguna otra liga pues para demostrarme a mí mismo algo que yo creo que es que tengo la capacidad de competir en una liga de un nivel más alto Carlos Ok, Adrián dos preguntas bien precisas ¿Cuál es el del mejor delantero o los mejores delanteros de la Liga 1 los que más trabajo te dan marcarlo? Eso es la primera y la segunda ¿Cuál es el central que tú consideras que es el mejor central del mundo? Puede ser Van Dijk o Ramos ahora que se habla mucho de Ramos o el que tú consideras O el mejor que viste o el mejor que viste ¿No? Cuando dices la Liga ¿te refieres los que están jugando? Los que están ahora claro los que están ahora los delanteros de ahora ¿Cuál es el que más te cuesta marcarlo o el que el más escurridizo? Mira de hecho este año no nos ha tocado todavía pero obviamente sigue estando Herrera que ha hecho un sinfín de goles en cristal es un ha demostrado ser un delantero muy peligroso te hace goles con una pierna con la otra pegándole fuerte pegándole afuera de adentro o sea tiene no puedes preocuparte solamente una característica importante y eso creo que siempre genera un grado de dificultad más alto y con respecto a los centrales sí considero que Ramos es el que mayor diferencia marca por no solamente lo que primero para mí el defensa primero tiene que hacer su trabajo obviamente que es defender bien ordenar al equipo dar seguridad sacar la pelota limpia de atrás eso es lo más importante pero si es que a eso le agregas el gol y más si son goles importantes que no eso 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 te va a tener un partido o sea Ramos es mejor que Van Dyck para ti hoy si es que me dijeras tienes que jugar una final y puedes elegir uno de los dos yo lo elijo a Ramos listo Adrián te agradezco mucho los minutos que nos has dado ha sido realmente interesante conversar contigo espero que tengan un retorno por todo lo alto en el torneo que no haya problemas de salud que se pueda jugar con normalidad y bueno ojalá que te consolides en tu posición como bien lo has dicho está Abraham está apareciendo Gustavo Dulanto en Portugal ahora aparece la opción del chico Riner que ha ascendido con el Celta de Vigo en España es dura la lucha pero el futbolista mejora en la medida en que compite mientras más competencia tenga si está bien enfocado el futbolista va a mejorar estamos totalmente de acuerdo y quiero agradecerles también por por la invitación y por su tiempo ha sido un placer listo Adrián Cella jugador de Sport Borja Callao en fulldeporte.p muchas gracias Adrián les quiero contar algo mientras se suma a Eitan Eskenazi para hablar un poco del fútbol internacional les cuento algo hoy se va a iniciar la liga en Paraguay resulta que hoy que ya estaban todos los canales con sus unidades móviles todos instalados para transmitir se suspendió el inicio de la liga en Paraguay porque 35 jugadores del 12 de octubre salieron contagiados 13 jugadores del Guaraní que dirige el técnico Costas que también está contagiado 4 jugadores de San Lorenzo y 3 árbitros al parecer no sé si todo nace pero mucho tuvo que ver un asado que organizaron los integrantes del 12 de octubre donde provocaron esos contagios masivos casi 50 miembros del fútbol paraguayo contagiados por lo tanto al parecer todo se correría para iniciarse el día miércoles bueno es una advertencia para las otras ligas sobre todo aquí en la Peruana donde se suele hacer mucho también ese tipo de asado de confraternidad creo que hasta ahora anda bien el tema de los protocolos lo acabamos de conversar justamente con Adrián Cela del tema este que no ha habido ningún caso positivo en Boys eso quiere decir que el jugador está tomando conciencia un sentido de la responsabilidad mayor al sentido de que al contagiarse él va a involucrar de todas maneras a otros miembros de la misma colectividad en Paraguay han estado un poco relajados porque Paraguay no ha tenido así es el azote del virus como nosotros entonces ellos dirán pues bueno no pasa nada hicieron un asado y les ha ocurrido esto en un momento oportuno porque justo estaba por iniciarse y esto va a significar que se tomen mayores medidas de precaución aquí creo que vamos bien en el Perú hasta ahora a nivel de responsabilidad de jugadores creo que vamos bien no sé qué pensarán ustedes bueno sí y algo más yo creo que dale Pamela sí Pamela bueno sí Carlos dime yo quería mencionar pasando un poco eso que sí que es muy importante hablar de lo que es Patricio Rubio que finalmente ya estampó la firma por Alianza Lima y que ha sido una bomba el día de ayer en la noche y que realmente ha causado una conmoción en todo en todo lo que es Alianza Lima que ha estado buscando un delantero ¿por qué? ¿por qué tanta conmoción? si era una noticia que se caía de madura a ver no no tú sabes que en la puerta del horno se quema el pan y bueno sí pero pero hace una semana venimos diciendo que ya viene pero viene viene igualito venía el argentino y al final terminó firmando por San Lorenzo pero mira te voy a decir lo que ha dicho la tercera de Chile de momento el fútbol chileno está parado y Patricio Rubio el goleador del Everton una de las joyas de la competición local ha sido llevado por Alianza Lima es decir en Chile es considerado una de las joyas Alianza Lima se lo está llevando es un jugador de 144 goles ha sido convocado alguna vez en la selección de Chile y le ha metido cuatro goles a Cristal en la actual Copa Libertadores es decir es un goleador que promete y eso es lo que está causando un poco de revuelo porque tiene pergaminos es el delantero que Salas quería hoy hoy conversamos con Víctor Hugo Marulanda brevemente y nos decía que efectivamente él espera que marque una diferencia con respecto al resto se espera mucho de Patricio Rubio tengo algunos mensajes que nos han enviado antes del saludo a Eitan Johan Fretel dice hoy por la segunda de España fue enlabrada con Jason Martínez que jugó los 90 minutos se ha metido en zona de playoff y además Carl Martín dice hola Eddie alguna mención sobre el campeonato del Real Madrid ayer lo comentamos que había sido justo campeón del Real Madrid que había tenido una recta final impecable desde que se reanudó la liga en España Eitan ¿cómo estás? buenas tardes hola a todos ¿cómo están? un gusto saludarlos igualmente a todos los que nos están siguiendo por favor todos los que están comentando opinando sigan haciéndolo porque siempre lo vamos a a mencionar aquí y bueno hoy día la principal novedad fue el ascenso de Leeds United luego de 16 años la última vez que había estado en la Premier League fue en el 2004 y en esa época o sea lo que había pasado en esa época fue que Portugal había ganado la Eurocopa Mourinho salió campeón de la Champions con el Porto o sea estamos hablando de bastante tiempo pero bueno Portugal no salió campeón de la Euro la salió con Grecia de local perdón Grecia que le ganó a Portugal 1-0 pero bueno digo que ha pasado bastante tiempo y bueno con Marcelo Bielsa a la cabeza que no sé si vieron salió un video hace unas horas de los hinchas de Leeds United fueron a la casa de Bielsa a agradecerle a saludarlo a tomarse fotos y bueno Bielsa obviamente es súper agradecido y bueno ya está definida su retorno a la Premier League ¿qué te parece a ti Carlos Esquivel Bielsa en la Premier? a mí me parece genial el loco bueno el loco Bielsa le dicen así no es que yo le haya puesto el loco Bielsa me parece genial porque yo crecí yo crecí viendo la Argentina de Bielsa que la cogió en el 98 y que la hizo jugar como yo nunca he visto jugar una selección argentina jugaba que quedó primera en las eliminatorias y que según los mismos argentinos jugaba mejor que Brasil es decir era una máquina ese equipo después cogió a Chile e hizo que clasificara segunda con Chile una máquina hizo uno de los mejores selecciones chilenas y nada Bielsa es un súper entrenador que le va a dar una categoría a un mayor a la Premier League me parece sensacional me cae muy bien el loco Bielsa bueno ahorita se abre una botella nuestro amigo Carlos Esquivel una botella de agua de agua yo he dicho una botella nomás ese es vaso esa no es botella Pamela te escucho sí justo hace unos minutos se me iba a comentar algo pero se me fue creo que el internet era con respecto a lo de Patricio Rubio en Alianza Lima yo creo que sí como menciona Esquivel las expectativas de todas maneras de su llegada son bastante altas sobre todo porque él ya tiene digamos una relación bastante fuerte con Mario Salas y ha sido efectivamente él quien ha pedido que llegue a Alianza Lima entonces definitivamente creo que sí que las expectativas de su llegada son buenas ahora también conversábamos antes de que empezara el programa de él sobre el caso de bueno sobre lo que pasa en un universitario de deportes sobre Jonathan Dos Santos sobre el equipo ahí que podría estar planeando comiso ya para lo que para lo que viene de esta presente temporada no sé ahí que opinarán ustedes bueno yo sé que Jonathan Dos Santos ha dejado muy buena impresión en la consideración de comiso y quiero preguntarle a Carlos Univazo que es hincha del técnico de universitario ¿qué opinas con respecto a? amigo de la casa pero buena entrenadora muy buen entrenador comiso ¿ah sí? por supuesto tú debes de estar feliz de que estés los resultados mandan oye comiso comiso recibió a la U en el puesto 12 el año pasado y lo dejó casi casi campeón de clausura no casi campeón no hay no no existe casi campeón quedó segundo si que queda segundo es casi campeón pero en fin no 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 porque si fuera así se celebrarían los subtítulos de Cristal y de la U en la Copa Libertadores y no se celebra claro acá nunca se olvida pero en fin bueno lo cierto es que comiso comiso ha acogido un equipo que ahora no puede decir que está ¿y a quién más dirigió? pero Carlos tú dices que es un buen entrenador ¿cuál era la trayectoria de comiso? ¿a quién más dirigió? soy un investigador de su carrera de comiso en la U de comiso en la U punto nada más ha demostrado que yo sepa salió campeón con la U o corrígeme ¿y eso lo hace muy buen entrenador? pero salir campeón es salir campeón o sea no es poca cosa pero en fin o sea todos los que han salido campeón en el fútbol peruano son grandes entrenadores son buenos no cambien las palabras son buenos pero vamos al punto de que comiso ha sacado a la U de un punto 12 a estar subcampeón y ahora recibe una plantilla mucho mejor con delanteros pero aún no es subcampeón pero aún no es subcampeón la usura ah ok la usura bueno estamos discutiendo algo que no ya bueno y vamos también vamos a hacer un paréntesis porque si no van a creer que tenemos algo contra el bueno no 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 Eitan algo más que nos tengas porque ya respondimos a la pregunta sobre la opinión que tenemos de lo que puede venir para universitario Jonathan dos Santos ha rendido vamos a ver qué opinión tiene sobre Urruti sobre los demás jugadores coráneos que tiene universitario sobre la plantilla que maneja Eitan hay alguna otra novedad que no se puede ver el fin de semana hay algo más sobre la U bueno que en realidad concierna todo el campeonato toda la organización del torneo la Federación Peruana de Fútbol ha tomado como decisión no contar con el estadio universitario hasta por lo menos el 10 de agosto porque entiende que no no hay con quien negociar el alquiler del estadio los estadios van a ser alquilados entonces se ha fijado hasta el 10 de agosto la fecha tope porque de esta manera se entiende que en ese día se va a elegir a la nueva administración de universitario la que va a tener ya todos los poderes se le han anulado los poderes como dije ayer a Moreno y tampoco están válidos en este momento porque es provisional Carlos Moreno el 10 de agosto recién allí ya con alguien totalmente elegido de manera legal se va a conversar para el alquiler del estadio Bueno igual hay movidas a nivel judicial en todo el tema del proceso concursal de universitario que son sumamente tediosas en las cuales no queremos entrar en profundidad ahora pero si lo que les puedo decir rápidamente es que aquel proceso del que desistió Moreno podría reabrirse ahí lo dejo Eitan que nos espera el fútbol internacional el fin de semana Bueno lo que nos espera algo más interesante de lo que estamos hablando el fin de semana hay FA Cup se juegan las semifinales en la que mañana el Arsenal enfrenta al Manchester City y el domingo Manchester United juega contra el Chelsea así que ahí hay buenos partidos para seguir en Italia la Juventus se ha complicado en las últimas fechas ahorita está primero con 77 puntos pero le siguen el Inter con 71 y el Atalanta con 70 ¿ustedes creen que le alcanza el Atalanta o el Inter para ¿cuántas fechas quedan? 4 el Atalanta juega con la Lazio 4 fechas quedan no perdón la Juventus juega con la Lazio la Juve juega con la Lazio el Atalanta yo creo que si entre el Inter y el Atalanta yo lo veo más viable que el Atalanta tal vez lo alcance Atalanta para mí es el equipo que mejor ha jugado el fútbol en esta temporada en Italia más allá de que la Juventus sea el líder yo quiero hacer una pregunta no somos mezquinos el mundo en general no es un poco mezquino con Zidane de no considerarlo uno de los mejores técnicos del mundo porque yo veo que hay muchas críticas de que Zidane no es un gran gran entrenador un top pero Zidane ha ganado 3 Champions ha ganado 2 Ligas ¿y después de 3 Champions qué ofertas tuvo? no sé bueno pero ¿qué tiene que ver eso? que no es un técnico que tenga cotización es un caso parecido al técnico del cual estabas hablando hace un momento o sea para que un técnico sea verdaderamente validado como gran entrenador tiene que tener ofertas Zidane cuando lo despidieron del Real Madrid o se fue no me acuerdo en este momento cómo fue la circunstancia no tuvo ninguna oferta o sea más vale una cotización que un campeonato fue llamado de nuevo por Real Madrid cuando estaba en una emergencia el Real Madrid pero para mí pueden discrepar yo no soy hincha de Cristiano Ronaldo saben perfectamente que mis simpatías van con Messi las 3 Champions de Real Madrid fueron de Cristiano Ronaldo más allá de algunas otras cositas yo sí creo pero Cristiano Ronaldo por eso yo me refiero que somos no reconocemos a Zidane por eso yo digo que no reconocemos a Zidane tú mismo dices que pocos lo reconocen ok Carlos Esquivel lo reconoce Carlos Univazo no tanto yo creo que Zidane tiene un mérito yo creo que Zidane tiene un mérito por la ascendencia que tiene sobre el lupo y por el manejo de vestuario que tuvo supo ordenar la casa en momentos de crisis recordemos que en esta temporada Real Madrid empieza con Lopetegui y después bueno y después tiene que asumir en fin Zinedine Zidane no había demasiada confianza en lo que pudiera hacer termina enderezando el camino pero también creo que se ve facilitado por una pésima recta final del Barcelona yo concuerdo contigo en que la fortaleza más grande Zidane fue que supo manejar el plantel teniendo tantos tantas estrellas y también jugadores con bastantes arribajos a lo que quiero ir Carlos a lo que quiero ir a lo que quiero ir es a que no es un entrenador que te ofrezca grandes innovaciones tácticas no es un entrenador que te plasme una idea de juego novedosa no lo que tiene es ascendencia y buen liderazgo frente al grupo sabe manejar situaciones complicadas y ese es probablemente el mayor es mérito también que haya podido haya podido salir campeón de liga y de la champions con digamos casi la misma base estás hablando pues de Casemiro Morich Cross Isco Asensio Benzema que siguen siendo digamos baluartes obviamente Carvajal Varane pues son jugadores que te conoces de memoria y que han destacado a lo largo de estos años pero de acuerdo con lo que todo depende frente a quién lo ponemos si lo ponemos al costado de Pepe Guardiola de Klopp no tiene nada que hacer con él de acuerdo lo pones al costado de Quique Setién es Jesucristo y los doce apóstoles no pues tampoco no seas así que tienes pero al lado de los grandes tienes una clase para ser sarcástico excelente ojo que en España ya se está hablando de son tres a ver a ver vamos por partes como decía Jack el Destripador Pamelita ¿qué querías decir? no, sí o sea el comentario con Quique Setién bueno creo que ya va por otro lado no cabe duda de que efectivamente hay dos hay una toda buena problemática ¿tú no quieres defender a Quique Setién? yo no, no yo quiero defender a Pamelita que la dejen hablar por favor no, digo que ya el problema con Quique Setién es un tema totalmente aparte hay toda una problemática en el Barcelona y que pasa desde mi punto de vista definitivamente por él como cabeza como técnico en el equipo no ha sabido manejar bien las cosas y definitivamente no hay punto de bien ¿lo ves entrenando contra el Napoli? ¿lo ves entrenando a Barcelona contra el Napoli en la Champions? pucha ¿quién o no llega? no sé yo creo que no llega no llega qué mala ya hay ya hay bastantes rumores además en España de su posible salida y yo creo que eso no va a esperar mucho ¿quién puede ser el sucesor del Setién? ¿quién puede coger a este Barcelona? por ahora tendría que ser un interino probablemente dentro del club hasta que tomen una decisión yo creo que el que se cae por filosofía y se cae de Maduro para llegar a Barcelona es Xavi pero también creo que eso no va a suceder hasta después del Mundial de Qatar 2020 perdón 2022 ¿Xavi qué pergaminos tiene aparte de ser un gran lo mismo que tenía Guardiola cuando asumió haber mamado de la filosofía del pensamiento y del estilo de juego del Barcelona pregunta para todos pero Guardiola es un genio tú no lo puedes comparar si Guardiola si Guardiola sale campeón con el City en la Champions ven viable que regresa al Barcelona no yo no creo ¿de ninguna manera? no asumiendo digamos que salió campeón de la Champions que ese ha sido el objetivo más grande que ha tenido Pep digamos Pep es un gran entrenador pero no es sentimental Pep va a ver cuánto dinero hay y es evidente que en Barcelona no pagan lo que va a hacer probablemente probablemente se quede en el sitio un par de comentarios más para para las últimas consideraciones y cerrar el programa Walter Calderón es confirmado que el 2020 se va a jugar sin público recontra confirmado agradece si se juega sin público está recontra confirmado Lucio Rodríguez Aragón Carlos Esquivel cree que es un gran equipo pero como le fue en el Morelia y luego al Vallejo casi lo manda a la baja se refiere a gran entrenador por comiso creo yo o sea le fue bien con la U pero como le fue en el Morelia y que le pasó con Vallejo con el cual casi desciende te lo pregunto escuchamos tu respuesta tienes 30 segundos y buena suerte bueno le fue mal como a Salas le fue mal en Chile y todo el mundo lo considera un gran entrenador acá en el Perú es decir no siempre te va a ir bien pero para el equipo que lo han contratado que es la U está a su medida comiso conoce a la U si claro comiso está a la altura de lo que es la U ahora ok ok yo quiero decir yo quiero decir y si Zidane le voltea al City y campeona ya que van a decir que no es un gran Barcelona seguro que va a dirigir al Barcelona y si el Grau y si el Grau campeona en la apertura que vamos a decir nos vamos a sorprender como viva la conversación a ese punto yo creo que nos vamos a sorprender claro vamos a decir wow golpe la voz pobre Zidane que no lo consideran lo que corresponde pero en fin no Zidane ha sido ha sido un jugadorazo extraordinario Eitan algo más que quieras agregar un super entrenado yo digo solamente para cerrar y comentar que este fin de semana se acorde el gran premio de Budapest en Hungría de Fórmula 1 y hoy día en las prácticas libres en la segunda práctica Sebastián Vettel ante la sorpresa de todo fue el más rápido y digamos bajo unas condiciones climáticas bastante difíciles en las que hubo lluvia si no me equivoco el circuito de Ungarorín correcto así es que va a ser es una pista bastante rápida y difícil con bastantes curvas y bueno parece que va a llover el domingo así que va a estar bastante parece que va a llover Carlos Univazo tiene dos paraguas para cerrar un par de cortas de otros deportes primero en el mundo del tenis ya está ya se cerró la inscripción para el torneo de retorno digamos a la actividad y curiosamente de los top 10 solamente se han inscrito tres el más importante es Medvedev no se ha inscrito ni Djokovic castigado Djokovic ni Nadal lo que hace sospechar considerando que este torneo de Washington es previo al avión de Estados Unidos que va a haber más de una sorpresa en cuanto a ausencias en ese torneo también hay mucha reticencia hay mucha desconfianza respecto a la seguridad que ofrece Estados Unidos en estos momentos y lo otro en el mundo del boxeo habló José Zulaimán que debe tener alrededor de 114 años más o menos porque cuando yo era niño ya era presidente de acuerdo ya era grande ya era presidente del Consejo Mundial de Boxeo y sigue siéndolo aún y ha dicho que el boxeo pase lo que pase va a cambiar para siempre y que van a haber una serie de medidas que no se van a pensar en un retorno a la normalidad de lo que era tiempo atrás una de ellas por ejemplo es que se han dado cuenta que los jueces que son caros en su contratación y en llevarlos al escenario ahora pueden manejar sus tarjetas de calificación desde sus casas por vía virtual para el boxeo bueno por supuesto además yo creo que deberían cambiar algunas cosas como el casco de protección y una serie de cosas que tienen que ver con la seguridad de los boxeadores por favor tenemos que cerrar Carlos para cerrar Yoshimar Yotun va a jugar la final en México de la copa GNP Cruz Azul va a jugar la final contra el Chivas y después Aquino que ya estaría llegando a ser titular también va a jugar la copa Telcel Telcel va a jugar la copa que Cruz Azul juegue la final es un mérito tenía 15 infectados por supuesto gracias Carlos y Carlos Pamela algo querías para cerrar si bueno para cerrar las dos fechas de la MLS de los peruanos del fin de semana mañana juega Andy Polos el Portland con Houston Dynamo a las 7 de la noche y el domingo el New York City de Calens también a las 7 de la noche y el día lunes es el partido ya lo hemos mencionado del Rayo Vallecano el último partido que tienen para la posibilidad para estar en los playos gracias Pamela Aitan juega hoy día Edison Flores a las 6 así es juega su equipo el DC United así que bueno estaremos atentos ya está comenzando en este momento así que bueno con eso cerramos el programa ¿algún consejo para el fin de semana? sí diviértanse mucho gasten poco y quédense en su casa así es nos vemos gente hasta el lunes cuídense chao chao chao